Y así terminamos el día del lanzamiento de la GasGas SM700 con ese señor allá adelante ZT Gibernau liderando la clase, enseñándole a uno la línea alrededor de su cartodromo ¿Qué tal amigos? Soy Daniel Fernández Good morning my neighbors Estamos otra vez en la Costa Brava de España Esta vez en el lanzamiento de la SM700 de GasGas Segunda prueba, la primera prueba fue en la ES700, la moto de Enduro de GasGas Pueden ver el video en este link que voy a dejar por aquí arriba Para que vayan y lo pillen si de pronto les interesa más el Enduro que el Supermoto Aquí estamos con varios periodistas de varias partes del mundo Hay alemanes, austriacos, franceses de varias partes Algunos no propiamente bien vestidos, otros exageradamente bien vestidos y yo medianamente vestidos Estamos en Playa Saint Paul Nos van a llevar a una carretera espectacular, una cosa de locos Y el día se termina en un cartodromo privado Donde vamos a poder probar todas las características de la Supermotard Pandora Tventura 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 Chor la gas gas SM 700 cuenta con un motor el motor monocilíndrico de producción más grande que hay en este momento en el mercado tiene 74 caballos de fuerza tiene 74 caballos de fuerza motor monocilíndrico refrigerado por agua de doble árbol de levas en culata con una respuesta de aceleración muy buena y con dos balanceadores y con doble balanceador tiene un balanceador en el cigüeñal y tiene otro balanceador en la culata para evitar que la moto vibre mucho porque ese es digamos el problema que tienen las motos monocilíndricas y es que vibran muchísimo entonces para evitar eso esta gente le puso dos balanceadores al motor viene con acelerador electrónico para poder controlar el control de tracción que tiene la moto la moto viene equipada con control de tracción frenos ABS con modo super moto el modo super moto permite desconectar el ABS trasero permite desconectar el ABS trasero y que haya un ABS menos intrusivo en la parte delantera para poder hacer stopis o endos como se como más los conocemos entonces modo super moto los mapas de manejo control de tracción y quick shifter hacia adelante y hacia atrás entonces en cuanto al apartado electrónico tiene todo lo que necesita y todo lo que está pidiendo la gente ahora en el mercado moto supremamente bien equipada en cuanto a tecnología electrónica en suspensiones la moto está equipada con las WP Apex de 48 milímetros 48 o 46 no recuerdo les voy a dejar aquí el textico de cuantos que tienen como les parece la carretera a la que nos trajeron a montar en moto estos manes ah cosa tan de locos yo sé yo me emociono mucho en estas carreteras entonces perdónenme pues perdónenme bueno entonces tiene la WP Apex de 46 o 48 milímetros no recuerdo exactamente completamente regulables tanto en rebote como en compresión la delantera y atrás equipa también el amortiguador WP Apex también equipa el amortiguador WP Apex completamente regulable este sí en compresión rebote y precarga esto cuenta con frenos Brembo un disco delantero de 320 milímetros mordido por una pinza Brembo monoblock de 4 pistones la hijo de madre esto frena en una moneda es un dicho que tenemos pues que cuando la moto frena muy bien uno dice frena en una moneda como les parece el paisaje tan espectacular que tiene esta vaina volviendo al apartado de los frenos viene con unos frenos Brembo con 320 milímetros adelante pinza de 4 pistones monoblock y atrás monta un disco de 230 milímetros con una pinza de 2 pistones muy buenos y el ABS pues es muy bueno el ABS supermoto permite hacer muchas cosas bastante divertidas en la moto que probablemente tengamos la posibilidad ahora de hacerlo en el kartodromo al que vamos a ir no es una moto que se maneje por horas es una moto que su mantenimiento será por kilómetros entonces puede estar uno tranquilo de que puedo utilizar esta moto no es una moto de motocross convertida a supermoto ni una moto de enduro convertida a supermoto entonces puede estar uno tranquilo de que no se lo va a comer el mantenimiento de la moto entonces por ese lado está uno como tranquilo de que tiene una moto más polivalente que una moto de enduro o motocross convertida a supermoto se puede utilizar en la calle normalmente se puede salir a vueltas corticas a paseitos corticos la suspensión es la suspensión es dura pues claro este tipo de manejo requiere de una suspensión un poquitico más rígida entonces si quieres que la suspensión funcione bien pues tienes que uy si no es por ese man me sigo ahí entonces hay que andar rápido para que la suspensión funcione para que la suspensión se mueva bien de lo contrario la suspensión es muy dura claro que como lo dije anteriormente pues se puede regular la suspensión sin ningún problema y se puede poner incluso más blanda pues la suspensión entonces tiene esa ventaja tiene un control de tracción cero invasivo cero invasivo le permite a uno entregar la potencia duro es decir permite abrir el acelerador duro y rápido y la moto pues se pica pero no pierde tracción las llantas las llantas que yo ya las había utilizado las había corrido creo que en la Versys 300 en la Versys 250 en el Jeep y Colombi me han parecido muy buenas pues pero la Versys 250 pues no tiene esta potencia está muy lejos de tener esta potencia es más creo que tiene 50 caballos menos que esto entonces verdaderamente pues no exige uno las llantas pero en una moto de 70 caballos mira esto tan bonito hermano en una moto de 75 caballos uno si empieza a exigirse a las llantas un poquitico más y ahí es donde se da una cuenta que las llantas son muy muy buenas son las llantas de Ote pues son las llantas de calle pero se comportan muy bien muy bien saliendo incluso afectado de las curvas y jamás me he metido pues un susto con estas llantas entonces yo creo que vamos vamos bien vamos están buenas están buenas les voy a contar algo entonces venimos por ese espectáculo de carretera probando las SM700 y venimos a una casa que tiene helipuerto y tiene un hijueputa cartódromo gigante pues perfecto para meterse unas montadas las hijuemadres en cancha de tenis cancha de voleibol la casa es espectacular pero lo más increíble de todo es que usted llega aquí y hay una SM700 con el número 15 y ese señor de ahí es Cete Gibernau probablemente muchos de ustedes estén muy jóvenes para saber quién es Cete Gibernau pero marica corría el MotoGP fue rival de Valentino Rossi muchos años y de viaje y de todo no es no no puedo de la emoción no soy capaz de dejar de mirar que le mire la nalguita Don Cete quiere que le mire la nalguita pues vamos a mirarle la nalguita a Don Cete a ver que somos capaces de aprender del señor aquí se abre más este señor no toca el freno o qué efectivamente no toca el freno no toca el freno Yo creo que me voy a gastar más los sliders aquí De lo que alguna vez me los he gastado Corriendo en el GP Colombia Ajo de la línea hermano Corriendo en el GP Colombia 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 ¡Suscríbete! ¡Me regañó! ¡Me regañó! ¡Siete, llibernao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!